En la evolución de la música mezclada DJ Saúl Ibal 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 Pero yo sé que esta noche me va a dar lo que yo pida Si me despelo un poquito más allá a ella le encanta Cuando me voy por el de atrás Se arrovecha esa bandida Pero yo sé que esta noche me va a dar lo que yo pida Tura, 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 tura Agarrame por ti dame suerte Probó que me caéis Tura, 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 tura Báilame que hoy estudiaré suerte Me sumiré ese vez Tura, 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 tura Agarrame por ti dame suerte Probó que me caéis Tura, 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 tura Báilame que hoy estudiaré suerte Ella no quiere flores y tarjetitas de colores Ella es práctica, chica no quiere para la control No le gustan las personas, ella es práctica Chica para ella no quiere flores y tarjetitas de colores Ella es práctica, chica no quiere para la control No le gustan las personas, ella es práctica Ella es práctica, chica práctica Ella es práctica, a mi cuerpo me muestra Ella es mi camino, ella domina Es una diversidad que va de cara a la oficina De la universidad, no es la española Ella no, hasta en mi caso me tome un mujer de corazón Le gusta para correr, le gusta la interacción Bajarla bien, bien, sin ninguna presión Sin ninguna presión Y ella no, de esta invitación es donde pierda el control Le gusta con el pie, gusta la liberación Bajarla bien, bien, sin ninguna presión Sin ninguna presión Ella no quiere flores y tarjetitas de colores Ella es práctica, chica no quiere para la control No le gustan las personas, ella es práctica Chica práctica, chica práctica No le gustan las personas, ella es práctica No le gustan las personas, ella es práctica Y ella no, de esta invitación es donde pierda el control No le gusta componer, le gusta la liberación Bajarla bien, bien, sin ninguna presión Sin ninguna presión Ella no quiere flores y tarjetitas de colores Ella es práctica, chica no quiere para la control No le gustan las personas, ella es práctica Chica práctica, chica práctica No quiere flores y tarjetitas de colores Ella es práctica, chica práctica No le gustan las personas, ella es práctica Chica práctica No le gustan las personas, ella es práctica ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me ayudo, ma vaquero, A&X, rico del director, el orfanato, D.J. Globo, el rey, ese es mi mami, mami. Ay, suave, ma wake y se diventa, moza, estimado en el calo tuyo, no me la toca. Ay, suave, ma ne, paani, 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 paani. Vak cum befaani, faani, 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 faani. Ay, suave, hao, baibía, apeito, moe ni他說, geschuy hoeti, Old completely włas, tui sentences con eat it. Ay, suave, ma na, paani, faani, faani, paani, paani, faani. Ay, suave, ma na, paani, faani, 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 faani. Ay, suave, hai, suave, mister, ya', apeito,55'i oùMPON, Kou fi frekuet, papini, tere seски습니다 con Eat it? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.